Aprenda cumpleaños feliz En el acordeón de 10 teclas Paso a paso Paso 1 Tecla 1 Do Paso 2 Tecla 1 Do Paso 3 Tecla 2 Re Paso 4 Tecla 1 Do Paso 5 Tecla 4 Fa Paso 6 Tecla 3 Mi Paso 7 Tecla 1 Do Paso 8 Tecla 1 Do Paso 9 Tecla 2 Re Tecla 3 Tecla 3 Tecla 3 Tecla 3 Gracias por ver el video.